Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de Soron Droner En el vídeo de hoy tenemos otro error, ¿vale? Otro error del telo Y esta vez tenemos el error 29 Y lo que voy a hacer es Os voy a explicar cómo solucionarlo y lo que es Y, tras la presentación Seguimos con el vídeo Bueno, lo que tenemos aquí, ¿vale? Es el error 29 Me ha hablado un suscriptor en este vídeo que tenéis por aquí arriba Y, pues, me ha comentado que su dron no levantaba, ¿vale? Y le salía un error que se llamaba error 29 Bueno, pues he estado mirando un poco lo que es este error 29 Ya que no lo había tenido nunca También tenéis el vídeo por aquí arriba del error 13 Por si os sale también el error, pues Que lo sepáis cómo se soluciona Y el error 29 puede tener tres formas, ¿vale? De que salga Una, que el dron detecte que uno de los motores no está en condiciones Con lo que una sobrecarga, un calentamiento, lo que sea Nota el dron que uno de sus motores Ya sea cualquiera de ellos No está en buenas condiciones Y nos sale el error 29 Y haría que no despejará el dron Otro es que cuando lo vayamos a calibrar Nosotros estamos haciendo las operaciones de calibrado Y cuando hacemos las operaciones de calibrado O bien, sea porque eso influye bastante Esté en un sitio que estén metales que tengan magnetismo Cualquier cosa O que lo pongamos, por ejemplo, en una mesa que no termine de ser plana Porque son estos drones los que necesitan calibración En un Sima, por ejemplo, lo puedes poner encima de esta mesa Y no necesita calibración de Inmu Porque son drones de juguete que funcionan en todo ¿Vale? Pero estos que les influye el magnetismo, el aire Todas estas cosas, ¿vale? Tan tecnológicas y tan modernas Pues les influye todo Y pues lo que pasa es que A lo mejor cuando vayamos a hacer la calibración No la hemos hecho bien No la hemos puesto de la forma correcta O no se ha terminado de completar la calibración Y nos sale también el error Y luego también es una cosa importante Que también he dicho en todos mis vídeos En casi todos los vídeos Y es la posición de las hélices El drone detecta que no están en buena posición Con lo que intenta levantar Pero no levanta y nota el error 29 ¿Vale? ¿Cómo se puede solucionar el error 29? Pues el error 29 se puede solucionar De una forma muy fácil Y es Vamos a probar tres formas, ¿vale? Bien, cambiando las hélices Y mirando en qué posición las tenemos Recordad que las hélices tienen que estar en esta posición Podéis echarle una captura si queréis al vídeo Tienen que estar en esta posición Y podéis probarlo así Luego, calibrándolo de nuevo Si lo calibramos de nuevo Tenemos que decalibrarlo en un sitio que sea amplio Iba a decir Plano, perdón Que no tenga metales alrededor que le pueda influir Por ejemplo, no calibrarlo al lado de una play encendida O cualquier cosa, ¿vale? Porque el móvil no le influye Porque es con lo que lo estamos calibrando Cualquier aparato tecnológico que pueda influirle Pues tenerlo apagado O estar lejos con el drone, ¿vale? Y otra forma es Ya lo he dicho, calibrarlo varias veces Porque si nos detecta que uno de los motores No está en buenas condiciones Seguramente nos está avisando Es que había una avispa Uno de los motores está en malas condiciones Y probablemente vamos a tener que cambiarlo, ¿vale? Así que nos está avisando de que cambiemos el motor Bueno, pues esto es el error 29 Estas tres cosas He dicho cómo solucionarlo dos Una es cambiando el motor Si realmente no hace falta que haya ningún error Para notar cuando está volando Que uno de los motores está más caliente que los otros Cuando denota que está más caliente Algo va mal ¿Y qué hace el drone con este error? Pues si están las hélices bien puestas Vamos a decir que las hélices están bien puestas Y no tiene fallo de calibración Tiene el fallo de motor El drone sube Empieza a subir Y cuando da este error Hace Que vuelve a aterrizar Y pues por seguridad Aterriza en un sitio que, bueno Aterriza en donde sea, ¿vale? Que puede aterrizar aquí o allí Da igual Donde sea Aterriza automáticamente por seguridad Y entonces ya Nos daría el error después de aterrizar No nos lo da antes Nos lo da en cuanto Primero el drone detecta el error Baja y nos da el error en la pantalla ¿Vale? Y esto, bueno Esto es lo que es el error 29 Espero que os sirva Que os haya gustado Dadle like Suscribiros Y nos vemos en otra ocasión Pero antes Tengo que decir una cosa ¿Vale? Tenéis los vídeos Como ya os he dicho Aquí arriba Y tenéis mi página web En la cual tengo noticias Y traigo noticias Muchas veces Que son novedades ¿Vale? Tenéis mi página web En la descripción Por si os queréis pasar Y bueno Ahora sí Espero que os haya gustado Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!